Hola amigos que tal como están espero que estén bastante bien amigos el día de hoy les traigo este autobús mercedes-ben mp120 de la empresa turistar amigos y bien pues quiero comentarles que este autobús es para varias versiones amigos es para la versión desde la 1.35 hasta la 1.39 así es ustedes van a poder disfrutar este mod completamente gratis que se los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes también lo puedan disfrutar bueno pues el día de hoy nos encontramos en río grande y nos vamos a dirigir a real de 14 ok amigos pues vamos a iniciar no sin antes mandarles un enorme saludo ya que como les dije en el video anterior el canal está creciendo rápidamente y pues esto es amigos gracias a ustedes yo les aseguro que voy a seguir viendo autobuses voy a seguir buscándolos para que ustedes también lo puedan disfrutar amigos y bueno pues sin más ni más vamos a iniciar sean todos bienvenidos a autobuses trailer simulator iniciamos y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Estos topes están bastante altos. Gracias por ver el video. Bueno, le ponen un punto menos de mantenimiento. Pero pues es más emocionante este tipo de carreteras, siempre lo he dicho. Muy emocionante. Gracias. 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 Bueno, amigos, hemos llegado a real de 14, y bien, pues, espero que les haya gustado este video. Les voy a dejar el link de descarga gratis En la descripción del video Para que ustedes disfruten también este mod Y bueno pues Sin más ni más me despido Y nos vemos en uno próximo Adiós Adiós